Brisa pertenece a la unidad canina de agentes forestales de la Comunidad de Madrid. En este momento está buscando cebos envenenados en el medio natural que suelen poner cazadores irresponsables con el objetivo de acabar con depredadores de especies cinegéticas. En unos segundos les vamos a enseñar cómo trabajan y si finalmente Brisa y Juan Carlos son capaces de encontrar algo. Será como siempre aquí en Madrid Directo. ¡Chica! Brisa pertenece a la unidad canina de agentes forestales de la Comunidad de Madrid. Está entrenada para encontrar cebos envenenados en el medio natural. Se ponen junto a un cebo de comida y están destinados a depredadores de especies cinegéticas. Lo que pasa es que no solo caen esas especies sino también especies protegidas y es un daño grave para el medio. Juan Carlos lleva cinco años luchando contra esta práctica ilegal ligada casi siempre a la gestión de cotos de caza menor. Buscan acabar con zorros y otros carnívoros, jinetas, turones. Que se comen a las perdices, que se comen a los conejos, a las liebres. Exactamente. Lo que pasa es que el veneno una vez que entra en la cadena trófica pues ya acaba con otras especies muchas protegidas. Tras unos minutos de búsqueda parece que Brisa ha encontrado algo. Ahí ha marcado algo Brisa. Aquí hay algo, ¿eh? ¿Sí? Mira por ahí. ¿No lo ve? Sí. Hay algo. Un trozo de carne. ¿Carne? ¿Puede ser envenenada? Eso lo determinamos analizándolo. El perro nos lo ha marcado y muy probablemente sea veneno. Soy el Azor 7-3. Parece que hemos encontrado aquí un trozo de carne que puede estar envenenada. Tráete el maletín de muestras. Cambio. Bien, voy para allá. Bien. Muy buena. Muy bien, chica. ¿Con qué la premias? Pues la premiamos con su comida preferida que es salchicha. Bueno, Enrique, ahora empieza tu trabajo, ¿no? Tenemos que recoger la muestra y llevarla al centro de recuperación para que la analicen. Hay venenos que pueden expulsar cosas y hay que protegerse. Esto parece un cacho de pollo y en principio así pues no se ve nada raro. Estos cegos envenenados han acabado con la vida de más de 7.000 ejemplares de especies protegidas en los últimos 10 años en nuestro país. El último, un águila real, encontrada en este mismo paraje hace un mes y medio. Los perros hacen una labor fundamental. ¿Cómo se entrena un perro para buscar veneno en el campo? Pues el entrenamiento tiene diferentes facetas. Por un lado, tiene que discriminar olores. Eso lo hacemos en cajas o en conos de olor. Enseñándole qué olores queremos que marque y qué olores queremos que no marque. El saber reconocer órdenes de derecha a izquierda o seguir recto. O rodear obstáculos como zarzas y eso para que la búsqueda la podamos guiar nosotros. Y lo más importante es que luego no se coma el cebo cuando lo encuentre. Exactamente. Al principio trabajamos con el cebo metido en jaulas para que el perro no pueda comerlo y que vaya entendiendo que el premio va a ser otro. Son razas ideales para este tipo de trabajo. Border Collie vemos aquí, Pastor Belga. El laborador es una de las razas más inteligentes y muy buenas para otros trabajos de búsqueda en la que no haya comida de por medio. Pero si nosotros le tenemos que meter mucha autoridad para que no coma, pues nos podemos encontrar que el perro busque con menos ganas. Kirú solo tiene un año de vida y ya lleva tres meses de entrenamiento. En menos de un año ya estará preparado para acompañar a Brisa. Perros listos.